Bien, pues, en presencia de los escribas y fariseos, Jesús se da cuenta de que los que habían sido invitados ocupaban los primeros puestos y entonces Él les propone esta parábola de que primero hay que ocupar el puesto que te corresponde y luego ya el que te invitó a la vida o a las bodas, pues, te llevará al lugar que te corresponde después. Pues, entonces, de lo que Nuestro Señor habla es de la humildad y de dónde viene la palabra humildad, viene de humus y humus se refería al lodo que dejaba el río Nilo cuando crecía, crecía, desparramaba el lodo y luego se bajaba y ahí sembraban sus cosechas, los egipcios. A eso se refiere la palabra humildad, a humus, decir que es barro. Y el barro, lo particular del barro es que es moldeable. No se quiebra, sino que se moldea, muy diferente al vidrio o a cualquier otro material que no es moldeable. Entonces, fíjense, casi todos los problemas que tenemos en la vida, los tenemos porque se meten conmigo. Los demás se meten conmigo. Dios se mete conmigo. Decir, no cedemos, no somos moldeables. En vez de ser blandos o simples o humildes, nos endurecemos y por eso viene el dolor, la dificultad, porque no nos adaptamos a las situaciones. No nos adaptamos. Esa falta de adaptación o esa resistencia a la adaptación es lo que causa el dolor o la dificultad. Es decir, yo querer siempre hacer con lo que Dios me ha dado, yo querer hacer siempre lo que yo quiera. Y esa actitud cuesta, cuesta dolor arreglarla. Con el paso de la vida, del tiempo, se tendrá que arreglar. Entonces, por eso dice el Evangelio que nuestro Señor fue invitado a esta recepción y ahí le presentan un hombre con hidropecía. ¿Y qué es la hidropecía? Pues es lo que les pasa a muchas personas, que es inflamación, que la carne se expande, la gente se hace gorda, principalmente en las piernas, en el estómago, en los brazos, dependiendo. ¿Para qué se hacen gordas? ¿Para retener el agua? Para retener el líquido. ¿Es retención? La hidropecía es retención del líquido. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la retención del líquido? Sucede cuando la persona considera que está sola, que no la aprecian, que no se le da lo que necesita y tiene miedo quedarse sola. Entonces, retiene el agua para cuando se quede sola. ¿Sí? Y por otro lado, pues baja el nivel de la producción de cortisol que es lo que hace incrementar el azúcar o el estrés por si hay que defenderme en caso de que me quede solo y me tenga que defender. Es el miedo a la soledad. ¿Y por qué el agua? ¿Por qué retengo el agua? Porque ahí nací en el vientre de la madre. El agua es siempre el consuelo. Cada vez que no quiero adaptarme a la vida, que se me hace difícil la vida, que la vida la trae contra mí, entonces me engordo para volver al vientre de la madre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué engordo? Bueno, para ser visto, para ser encontrado en caso de que me pierda. ¿Sí? Porque si soy flaco, pues no me encuentra. Los que son gorditos tienen la tendencia a enfrentarse a la vida así, de frente, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con rencor. En cambio, los flacos siempre huyen de las dificultades. Por eso son flacos. Los gordos, por eso son gordos. ¿Sí? Entonces, se deja de producir el movimiento del líquido, se obstruyen los túbulos colectores del agua, del riñón, para conseguir la retención del agua. ¿Y por qué? ¿Por qué le presentan a Nuestro Señor una persona gorda con hidropecía? Pues les está diciendo a los fariseos, ustedes tienen hidropecía en el Espíritu. Todo lo que Dios les ha dado, ustedes se quedan con Él. Y nunca tienen suficiente. Esa es la hidropecía del Espíritu. El pensar que yo lo merezco todo y que todo es para mí, que no estoy aquí para servir a nadie, sino para servirme yo. ¿Sí? Entonces, piensen, ¿qué imagen o qué conceptos se les viene a la cabeza cuando ustedes piensan en una persona orgullosa? Pues pueden pensar en una persona que vive envuelta en sí misma, una persona que gasta mucho en sí misma, habla de sí misma en lo que hace, en lo que come, dónde se divierte, las cosas que tiene. Esa podría ser la imagen de una persona orgullosa. Pero aquí hay un problema que cuando pensamos en la imagen de una persona orgullosa, siempre pensamos en los demás y no en nosotros. es un cúmulo de dones de Dios. Nadie de nosotros tuvo que hacer nada para existir, ni para tener lo que tiene, ni para hacer lo que tiene. Todo es don de Dios. pero el orgullo es más grande y el orgullo nos obliga a pensar que lo que tenemos es nuestro y yo me lo he ganado con mi propio esfuerzo. Ese es el orgullo. Y lo que tengo no lo tengo para los demás, lo tengo para mí. Entonces, nos damos crédito a nosotros mismos. Es más, cuando se nos obliga o cuando nos vemos en la situación de tener que salir y servir y ayudar, pues no lo hacemos porque pensamos que no es necesario que los demás lo hagan. ¿Sí? Entonces, para cada vicio pues hay una virtud contraria y para el vicio del orgullo pues está la humildad. Entonces, ¿qué es la humildad? Pues no es complejo de inferioridad, no es sentimiento de inferioridad, no es minusvalía, no es desvalorización de nosotros mismos. El hombre humilde es y se siente débil, defectuoso, pero unido a Dios, unido a Dios y por eso se siente con valor, con fuerza, con fortaleza. Ese es la humildad. Sí. Entonces, es la actitud de la criatura limitada y pecadora ante Dios. que es todo y con Él somos todo lo que Él quiere que seamos. Entonces, en eso consiste la humildad. El orgullo pues es otra cosa. No ser criatura, no depender de Dios. Irnos por la vida tomando decisiones como a nosotros se nos antoja. Sí. Entonces, la verdadera humildad nos pone, nos hace poner toda la confianza en Dios. Toda la confianza en Dios. Por eso San Pablo decía, decía, con gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Sí. Y esa idea a nosotros no nos gusta. No nos gusta. Por eso a veces las dificultades las enfermedades y la muerte son humillantes. Nos humillan. ¿Por qué nos humillan? Porque pretenden acomodarnos en nuestro lugar y a nadie le gusta estar en su lugar. Sí. Ahí tenemos a la Santísima Virgen. La razón de su pequeñez, de lo que ella es. No es a causa de la culpa porque ella está sin pecado. Es solamente a causa del hecho de ser criatura hija de Dios. Supo ella saber ver la distancia entre su pequeñez y la grandeza de Dios. pero imagínense en cambio nosotros tenemos un buen trabajo un poquito de dinero salud e inmediatamente perdemos nuestro lugar. Nos salimos de nuestro lugar. ¿Sí? Entonces por eso es importante que siempre tengamos conciencia de lo que somos de que todo lo que tenemos todo lo que hemos hecho es don de Dios y que constantemente tenemos que estarlo agradeciendo. ¿Sí? Que nada es nuestro. entonces por eso nuestro Señor dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice el que quiera ser el primero entre ustedes que se haga su servidor. ¿Sí? Entonces la humildad nos lleva a tener plena conciencia de lo que Dios nos ha dado para hacerlo rendir para servir a los demás. ¿Sí? Entonces a pesar de las propias miserias de cada uno de nosotros tenemos tesoros divinos de inestimable valor somos instrumentos de Dios para que Él actúe en el mundo no para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces agradezcamosle a Dios que nos ha traído a la fe primero segundo que nos ha dado tantos beneficios y tantas gracias para los demás para servir a los demás que nadie se puede adjudicar nada de lo que Dios le ha dado para sí mismo sino para los demás porque ustedes saben cuánto sufrimiento no causamos a los demás cuando no sabemos acoger lo que somos y ponerlo al servicio de los demás ¿Sí? Entonces agradezcamosle a Dios lo que nos ha dado pongamos toda la confianza en Él a pesar de cualquier debilidad o de cualquier dificultad y pidámosle a la Virgen que nos haga aumentar en nosotros la virtud de la humildad para ser tan fuertes y tan grandes como ella porque confío en Dios en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo